Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes. Nos encontramos en la sede de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía para entrevistar al jefe de esta entidad, el General de la Policía, José Zavala, con quien ya nos encontramos en este momento. General, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, lo que queremos saber, hemos venido a hablar con ustedes respecto a esta organización, a esta organización de Sendero Luminoso que se había establecido en Ayacucho y cuyos miembros ustedes han detenido justo este mes, pero lo más importante es que ustedes han logrado establecer actividades, miembros, y queríamos saber si nos puede dar más detalles al respecto. Sí, efectivamente, este es un trabajo que se ha venido realizando aproximadamente 5 a 6 meses atrás, desde sus inicios, en las cuales se realizaron acciones de inteligencia previas, siempre bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, apegados a la norma de actividad vigente, y se logró encontrar suficientes elementos de juicio que fue valorado por un juez de la Nación y emitió una disposición de detención preliminar para proseguir con las investigaciones, ya que se habían detectado, como lo repito, suficientes elementos de juicio. Posteriormente a ello se ejecuta este trabajo el día 12 de enero del presente año y ya de ahí para adelante el trabajo que hemos realizado muy meticuloso por personal de especialistas de la DIRCOTE, especialistas en la investigación del delito de terrorismo y del análisis de toda la documentación encontrada en sus móviles, en sus equipos tecnológicos, se ha podido sacar información contundente que nos ha permitido a nosotros establecer que efectivamente las personas que hemos capturado pertenecen al Comité Regional de Ayacucho, de la organización terrorista Sendero Luminoso. Ahora, una pregunta ahí, en su momento también salió que ellos eran parte de la nueva fracción roja, incluso el rostro visible era la camarada Cusi, pero ahora en el organigrama que ustedes han divulgado, más bien la camarada Cusi era el alfil de esta organización, más no el mando a cargo de esta red, sino era otra persona identificada como Alex Gómez, a ver si nos puede también detallar al respecto. Claro, no, efectivamente ellos pertenecen a la nueva facción roja de Sendero Luminoso, tenemos dos facciones que vienen de la misma organización criminal y terrorista Sendero Luminoso, la nueva facción roja que son este grupo que estamos estudiando en este momento y el militarizado Partido Comunista del Perú, autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que se encuentra trabajando en el BRAE. O sea, seguimos, sí, estamos bien, estamos en esa línea. Este grupo está realizando otro tipo de trabajo partidario, que está orientado a la captación de masas, influir en la mente de las personas, especialmente estudiantes, para ganar adeptos a su organización. Este es el grupo de la nueva facción roja a los cuales pertenecen este comité regional de Ayacucho. Ahora, el mando político, ellos tienen una organización establecida y regulada por sus documentaciones históricas en la que ellos establecen cómo funciona su organización terrorista. Siempre tienen un mando político, un mando militar, un primer miembro, un encargado de prensa y propaganda e integrantes del ejército guerrillero popular. Continúan con esas mismas denominaciones. En este caso, el mando político, estamos hablando de Alex Miguel Gómez Falcón, joven, muchacho, que él ya ha realizado trabajos de ese tipo acá en Lima. Él ha sido visualizado en diversas protestas y marchas que se llevaron a cabo acá en Lima hace unos años, con el tema de los peajes. Lo que se quiere decir es que en todo movimiento social, donde hayan marchas, donde hayan protestas, estas personas siempre están infiltradas ahí, porque es el lugar, el caldo de cultivo de donde ellos puedan desarrollar su ideología. Entonces, esta persona que ha estado realizando ese trabajo acá en Lima, igual que Estefany y Yasmín Alanya Chumbes, fueron designados por el partido para que vayan a trabajar, a realizar este tipo de trabajo en la ciudad de Acucho. Entonces, allá se organizan ellos como mando, ahí estamos hablando del mando político y el mando militar. En ese mismo lugar, donde hace su trabajo en el FREDEPA, es Rocío Leandro Melgar, la camarada Cusi, que ya ella de repente llamó más la atención el día de su captura por la trayectoria que ella tiene dentro del sendero luminoso, que ella es una convicta, confesa y ya escarcelada y ya firmada por el Movadef. O sea, desde todo punto de vista, esta señora es una terrorista. De repente, eso es lo que hizo que más llame la atención ella como persona, y por el cargo que desempeñaba. Estaba llevando, está haciendo, está desempeñando como presidenta del FREDEPA, del Frente de Defensa del pueblo ayacuchano, que es un organismo legal, está reconocido en los registros públicos. Y ella es la cara visible, ella es la que puede salir, reunirse, convocar a reuniones, a marchas pacíficas, entre comillas, y es la que sale porque ya, bueno, según ella ya cumplió su condena y no tiene nada que juzgarla. Pero ella realiza un papel importante ahí en ese nivel, está dentro de la cúpula de este frente. Ahora, General, ¿cómo han podido establecer, usted hablaba que tenían evidencias, ¿cómo han establecido que, por ejemplo, Alex Gómez estaba a la cabeza y Rocío Leandro era el mando militar y también la camarada Yasmín? ¿Qué evidencias tienen para concluir eso? Luego de la captura, luego de la captura se ha logrado obtener abundante información, tanto de sus equipos móviles como de algunos dispositivos electrónicos que ellos almacenaban. En el caso de Alex se le han encontrado los planes, el plan nacional, donde se detalla los planes generales a nivel nacional, cómo debe actuar Sendero Luminoso. Ese plan está acondicionado como un plan específico a la ciudad de Ayacucho. Y de ese plan se desprenden otros planes operativos tácticos, que son los más pequeños. O sea, estamos viendo de los macro a los más pequeños. En que cada uno se le da una tarea, se le distribuye una tarea a cada uno. Incluso ponen ahí al costado a quién está dirigido y cuáles son las actividades que tiene que realizar mediante un plan operativo táctico, que es un documento ya más pequeño y que está dirigido a la tarea en sí. En el plan general están todas las tareas que se deben realizar y en el plan operativo táctico, cada uno se le hace un plan operativo táctico para cada una de las actividades que debe realizar cada uno. Incluso quién lo debe realizar. Es por eso que nosotros hemos podido determinar cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Ahí hemos podido establecer que cada uno cumple una función dentro de la organización partidaria. Ahora, una de las cosas que usted también había anticipado es que lo que habían advertido es que este Comité Regional de Sendero Luminoso en Ayacucho recibe directivas de Elena Iparraguirre, la expareja de Abimael Guzmán, el cabecilla terrorista de Sendero Luminoso. Yo quería saber cómo es que ustedes llegan a establecer eso y cómo reciben las directivas este grupo en Ayacucho. De acuerdo a la documentación que hemos logrado recuperar en esta intervención y del análisis que hemos realizado, se ha podido determinar esto, lo que tú me dices, cómo ellos se alimentan de lo que dispone desde el Comité Central Histórico de Sendero Luminoso. Pero algo tangible, que lo podemos ver, que ha sido evidente y que para que el común de la gente lo vea y lo entienda, está referido a una audiencia pública que se realizó el día 17 de marzo del año 2022, en la cual Lenny Iparraguirre, la camarada Miriam, muestra ante las cámaras, aprovecha las cámaras de esta audiencia pública y muestra un cartel en el que dice no a la impunidad del asesinato del doctor Abimael Guzmán Reynoso. De repente, para el común de la persona, es un reclamo personal de esta persona. Sin embargo, el día 8 de septiembre del mismo año, se le detectó a dos de estas personas, dos integrantes de este grupo terrorista, tomando unas medidas en un paradero en la ciudad de Acucho. Y el día 11 de septiembre, que es el día que se conmemoraba el primer año de la muerte de Abimael Guzmán, aparece una banderola con las medidas exactas colocadas en ese mismo lugar y que decía la misma escritura que había presentado la camarada Miriam desde su claustro en el penal. Entonces, quiere decir, eso lo relaciona directamente, que estas personas, este comité regional de Ayacucho, responde directamente a las directivas que emana el Comité Central Histórico del Centro de Luminos. Y tienen, además de esa evidencia pública, pongámoslo así, alguna otra prueba de la comunicación o de cómo se ordenan estas directivas o cómo Elena Iparraguirre emite estas órdenes desde la prisión? Efectivamente, o sea, tenemos evidencia de la documentación que se ha encontrado en poder de todos ellos y especialmente de Álex Gómez Falcón, que es el mando político. ¿Cómo les llega esta información? Está en proceso de investigación. Queremos saber cuál es la correa de transmisión que les hace llegar estas directivas desde el penal hasta cada uno de los... En este caso, al Comité Regional de Ayacucho. Pero esas mismas directivas llegan a los diferentes lugares del país donde tenga presencia Sendero Luminoso. Ahora, lo que ha quedado claro, además, porque fue lo mediático, fue lo público, ellos han participado de las marchas luego del golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo. No hemos visto a la camarada Cusi, a Rocío Leandro, asusando las marchas en esa región. En realidad, las marchas no eran el objetivo, no es el objetivo de Sendero Luminoso en este caso. ¿Hay algún trasfondo? Usted comentaba ayer que hay un sentido de reorganización del partido. Quería saber cómo establecían eso también, o sea, cómo concluyen ustedes que Sendero Luminoso se está reorganizando. Claro, o sea, de la captura, nosotros hemos podido ubicarlos a ellos en el escenario delictivo. Estamos hablando de la toma del aeropuerto y de las marchas violentas que se dieron en Ayacucho. Ya que hay comunicaciones entre ellos de WhatsApp, en grupos también de WhatsApp, individuales, en las cuales ellos ya se nota una coordinación directa con otras personas, en las cuales ellos incluso indican que ya están en el lugar, también convocando, que nos encontramos en tal lugar. También hablan por ahí de... Las convocatorias solo en Ayacucho también coordinaban con otras regiones. Inicialmente estamos hablando de Ayacucho. Eso es lo principal ahorita. Aparte, Alejandro Manay Piyaca también realizaba coordinaciones con otros lugares que estaban convulsionados. O sea, hay abundante información en sus comunicaciones que todavía se encuentran en análisis. Pero, por ejemplo, hemos detectado comunicaciones con Puno, con Arequipa, con Ica, que justamente es la zona donde están convulsionadas. Tenemos grupos de WhatsApp que se llaman Cantuta, Barrio Chino, Coordinadora de la Nueva Constitución. O sea, ese tipo de WhatsApp donde se habla solamente de estos temas. Entonces, sí, efectivamente, nosotros ahorita, en este momento, con la documentación que se ha analizado, sí estamos en capacidad de decir que ellos coordinaban con sus similares, con sus grupos que realizan el mismo trabajo terrorista en diferentes lugares del país. Los que están infiltrados. Lo que sí tiene que quedar muy claro de que no todas las personas que están saliendo a marchar son terroristas. Eso tenemos que hacer un deslinde categórico porque nosotros no estamos acusando a todo aquel que sale a hacer un reclamo que puede ser legítimo como terrorista. Nosotros estamos ubicando a aquellas personas que se encuentran dentro de esa masa y los están incentivando a cometer actos violentos bajo su ideología. ¿No? Marxista, leninista, maoísta. E incluso es importante que la gente, mucha de esta gente que sale a hacer un reclamo válido ¿no? A las calles y haciendo uso de su derecho a las manifestaciones están pegándose a un discurso senderista que de repente no lo saben porque si retornamos hasta el año 2000 Abimael Guzmán fue el primero que planteó dentro de sus líneas programáticas el cambio de la constitución. Eso de repente hay mucha gente que no lo sabe. Él es el que ha incentivado desde ahí nace la idea de la nueva constitución. el Movadef en el año 2009 nuevamente hace suyo este mensaje y también lo pone dentro de sus líneas programáticas. Entonces desde ahí viene el tema del cambio de la constitución y la gente ahorita que está marchando es bueno que lo sepa de dónde sale ese concepto de dónde sale esa línea de movimiento social que se está dando ahorita. Y sería bueno que lo sepan porque es muy posible que ellos estén haciendo su marcha pacífica por algunos objetivos que ellos consideran válidos y que seguramente son pero no saben de que están inconscientemente apegándose a una línea de acción que ha dictado el genocida de Abimael Guzmán. Aunque también pedir una nueva constitución no necesariamente es una idea que puede surgirle a un grupo terrorista se ha visto en otros países también que la nueva constitución lo puede reclamar cualquier persona. ¿Cómo hacen la distinción en todo caso cuando lo hace un terrorista o lo hace una persona un ciudadano común? Pero eso nace de allá lo que nosotros estamos haciendo ver está bien cualquiera uno puede decir que cambien la constitución que cambien el código penal no estamos de acuerdo con el nuevo código procesal penal seguramente podemos haber gente que estemos en contra de ello o que no nos guste o que pensamos que está mal porque para eso tenemos capacidad de discernimiento y de repente no estamos de acuerdo pensamos que se puede mejorar pero yo lo que estoy diciendo que la ideología parte del año 2000 cuando el que lo plantea es Sendero Luminoso por intermedio de su presidente el genocida Abimael Guzmán. Ahora nos podría describir si a qué se dedicaba cada uno de esos miembros que integran este comité regional ya nos había explicado de Álex Gómez también un poco de Rocío Leandro ¿qué hacía la camarada Jazmín que hacía el resto de integrantes? Jazmín era como le vuelvo a decir el mando militar ella es la que se encargaba de la operativa operatización de todo el trabajo que se realiza en el campo dirigir a ellos en el trabajo que cada uno realiza aparte que ella también se le ha encontrado abundante material de adoctrinamiento terrorista de carácter terrorista documentación que ella documentación libros de mar de Mao que lo tienen en digital también me pueden decir de que leer un libro de Marx y de Mao no es este no es este no es un delito pero leer el libro o mantener el libro de memoria desde el némesis que lo escribió Abimael Guzmán Reynoso si es un libro netamente terrorista y acompañado de los otros libros y más aún si de esos libros hacemos ayudas memorias en powerpoint como para dar escuelas populares a otras personas ya hace un tema de adoctrinamiento ahí sí ahí sí ya se puede determinar que esa esa literatura que ella posee y guarda lo hace con la finalidad de adoctrinar a más personas más aún si tenemos en cuenta que también ella aparte de realizar algún trabajo en las universidades también hacía un trabajo con niños pertenecía trabajaba en una ONG en la cual ella este tenía mucho contacto con niños y desde ahí vienen a ellos donde estén vienen realizando su trabajo esa es su forma de pensar y que nunca han renunciado a ella en el caso de Alejandro Manay Piyaca él tiene muchas comunicaciones con diferentes lugares especialmente los lugares que están en conflicto ¿no? o sea tiene comunicación con dirigentes de Puno de Arequipa de Ica grupos de Whatsapp Barrio Chino Cantuta grupos que todavía tenemos abundante información en ese sentido que estamos analizando ustedes comprenderán de que hay demasiada información en el caso de Yasmín hemos abocado personal cuatro días a tratar de 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 determinar toda la información que esta persona tenía ahí que es abundante y si usted me pregunta cuánto podemos descartar porque de repente son comunicaciones personales será pues un 10% el 90% es todo lo que tiene que ver como si no tuvieran como si no tuvieran vida y solamente se dedicaran a eso y hay mucho eso eso va a demandar todavía mucho tiempo para poder nosotros analizar cada una de las las comunicaciones que ellos tienen en el caso de Piero Giles Gamboa Yulisa Gómez Ayala y Fernando Cuba Quinto así como el no habido Clido Canal Estantalean estas personas ya están en un nivel más más abajo pero operativo ellos están realizando trabajo de masas en diferentes niveles estudiantiles y barriales por ejemplo el responsable de trabajar de realizar en un trabajo a nivel preuniversitario es Clido Canal Estantalean que él ya mediante preparación a jóvenes para postular a la universidad ya comienza a realizar ese tipo de trabajos captar gente que pueda tener las condiciones que ellos consideran necesarias para ganarlos para su frente Piero Giles realiza este trabajo en las universidades o sea estamos viendo pues que uno ya lo van preparando y en la universidad ya hay otra persona que lo va a captar entonces ya más o menos se sabe es un trabajo coordinado que vienen realizando Yulisa Gómez Ayala realiza el trabajo barrial todas las organizaciones club de madres organización de jóvenes organización de mujeres grupos feministas todo lo que tenga que ver con ese sector ella también está ahí incursionando y también en esa área Fernando Cuba Quinto con el tema de prensa y propaganda Ahí lo que sí se ha podido detectar es que hay una captación o un intento de captación de jóvenes usted mencionó que se apuntan a preuniversitarios universitarios y aparentemente tienen cierto éxito porque hay de los que ha mencionado dos personas tienen apenas 21 años y este mes además lo que hemos podido ver es que una persona un joven de 21 años ha sido sentenciado por apología del terrorismo por compartir un video sobre Abimael Guzmán entonces vemos que Sendero Luminoso le sigue funcionando esta estrategia de captar jóvenes ¿cómo ustedes también han evaluado esta situación? Efectivamente ese es un trabajo que ellos lo han practicado siempre si recordamos la época del 80 y 90 ellos iniciaron sus trabajos en las universidades donde hay personas donde hay jóvenes ¿no? jóvenes de repente con escasos recursos económicos donde ellos puedan hacer esa diferenciación y generar el odio entre las clases sociales que es su discurso de toda la vida y yo le voy a leer textualmente un documento que es un documento de Sendero Luminoso que se denomina Línea de Masas que es un documento de ellos que ellos lo han escrito y se lo voy a leer tal y cual está escrito para que ustedes lo puedan interpretar que no es nada difícil dice Línea de Masas hacer que los niños participen activamente en la guerra popular pueden cumplir diversas tareas a través de las cuales vayan comprendiendo la necesidad de transformar el mundo ellos son el futuro y a fin de cuenta quienes vivirán el nuevo mundo cambiar su ideología y que adopten la del proletariado Partido Comunista del Perú 1988 o sea desde 1988 estas son su ABC o sea tienen tareas específicas así como la que le acabo de leer y que seguramente ahorita usted le va a llamar la atención porque en el 88 ya estaban hablando de eso y ahorita lo siguen haciendo entonces acá tenemos que tener mucho cuidado especialmente los padres de familia donde estudian nuestros hijos controlar qué literatura están consumiendo para poder ver que no desde tan jóvenes no les estén lavando el cerebro ahora usted mencionaba también en un momento que había cierto nivel de coordinación con otras regiones quería saber si o sea si esa coordinación también son con otros miembros de Sendero Luminoso o como es ahí la o sea porque eran las coordinaciones para salir a marchar ¿no? con quienes se comunicaban en otras regiones en todo caso y si puede detallarnos donde también tiene presencia Sendero Luminoso en el país en qué otras provincias yo considero que Sendero Luminoso está presente en todo el país en todo el país mediante estos organismos generados encubiertos dentro de estos de estos organismos legales no el FREDEPA no como el MOVADEF por ejemplo el MOVADEF es un un organismo que tiene que ver con el sector de educación tenemos profesores a nivel nacional en el último rincón del país hay profesores que yo no quiero decir que todos los profesores sean terroristas pero si hay gente que está infiltrada ahí hay gente que ha sido captada y bueno son simpatizantes por lo menos de esta agrupación terrorista y bueno ellos son los que tienen la facilidad de llegar a los alumnos a tener un auditorio de 40 50 alumnos todos los días a los que estas personas infectadas por esta ideología terrorista podrían ir inculcándole cada vez este tipo de ideas ahora también ha caído muchas críticas a la DIRCOTE justo en este contexto porque bueno dicen que terruquean que justamente cuando hay marchas recién aparecen los terroristas hay otros que dicen ustedes tienen 30 años trabajando y no han podido todavía reducir a Sendero Luminoso que contestar al respecto no la DIRCOTE siempre ha trabajado nunca ha bajado los brazos en el 90 logramos derrotar en el campo militar a Sendero Luminoso se desarticuló toda su organización criminal en toda su cúpula Sendero Luminoso se desarticuló en un 90% el MRTA se les terminó también en el trabajo militar se capturó a toda a toda a toda la cúpula esas dos principales cúpulas que esta persona se hayan ido a la cárcel hayan salido gracias a argucias legales que les redujeron la pena y que no han cambiado de mentalidad ya no es culpa de la DIRCOTE esta gente está impregnada de jóvenes de este tipo de mentalidad terrorista y no van a cambiar o sea ellos van a seguir lo que dijo Dimael pues no que nosotros no moriremos pero siempre va a quedar acá en la mente lo que nosotros tenemos y es cierto hay personas que han estado 30 años en la cárcel y han salido y ahorita los vemos en las marchas nuevamente o sea porque ellos no renuncian a esa vocación que tienen sobre esta ideología marxista leninista maoísta pensamiento Gonzalo o sea lo que notamos es que todavía es muy difícil para la policía para las autoridades sacar de la de la faz por lo menos acá del país de Ascendero Luminosa es que no podemos sacar una ideología o sea vamos a hacer un trabajo que tiene que ser conjunto no solamente en la DIRCOTE nosotros hacemos el trabajo en el campo en la investigación capturando a los responsables pero el trabajo ya a nivel de toda de todo el Estado es realizar justamente un trabajo también en cada uno de los pueblos alejados de acá del país donde hagamos ver cuáles son qué hace el Estado por ellos y qué le ofrecemos y no solamente dejar que ellos vean las cosas de un solo lado de estas personas que siempre están tratando de exaltar justamente esas diferencias sociales que existen bien general le agradezco más bien por su tiempo y esa entrevista a Burkene